Ahora no vamos a hacer pan, ahora vamos a hacer un rico ponche. Aquí tengo un pedazo de piloncillo. Vamos a darle tres ratitas de canela. Vamos a poner azúcar, el azúcar va a ser al gusto. Mesa y vamos a dejar que hierva. Mientras hierve, aquí tengo 10 bocotes. Los pegué hace rato, no sé si se oxidaron. No me dijeron que se iban a oxidar, pero ahí está. Vamos a partir a la mitad. Están buenos, ni nada más que por la parte de afuera se oxidaron. Primero es que voy a preparar un ponche. Ya estoy acá en Estados Unidos, nunca he preparado uno. Siempre hay una primera vez. Ahí están los dibujotes. Aquí tengo guayabas. Ya las lave. Lo que sí no encontré fueron cañas. Creo que es algo muy importante la caña, pero la caña se la imaginan. Bueno, lo vamos a partir de la mitad. Bueno, en cuatro tantitos. Ahorita lo vamos a partir de la mitad. Les digo la caña, pues no la imaginamos. Que la caña no cree que le dé mucho sabor. Ahí está esto. Ahora seguimos para acá. Tengo el tiro de la paca. Tengo el tamaño lindo. Vamos a hacer la cáscara. Dicen que hay que quitarle un poco porque queda muy ácido. No lo sé. Yo creo que trae el lazo para que esté bien amarrado. No sé. Le vamos a los cuatro. Los cuatro tamarines. Aquí están las manzanas. Vamos a ver si puedo sacarle el centro. Este chillo está medio rojo. Porque igual quiero hacer una ensalada de beta-bena. Pero pues ahorita no nos vamos a hacer el ponche. Otras personas le echan jamaica. A mí no me gusta la jamaica. Pero si ustedes quieren chaleca amarrada. Pero si ustedes quieren chaleca amarrada, pues les ponen jamaica. Estas son chiquititas que traen y con el agua se les cae. Fue más fácil así. César de disculpar. Dicen dicho como nunca pastor, siempre borrego. Vamos a hacer otra más. ¿Qué? Cuando nos vamos a hacer una encada. ¿Qué? 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 ahí está aquí tengo una naranja vamos a partir este ponche va a quedar riquísimo y ahí está vamos a poner las patas se le vamos a echar una más y si ya no tiene un hueso me gusta mucho 2, 4, 6, 8, como 10 esto va a quedar de peluche y ahí es lo demás el codo ahí estuvo ahí está ya vamos a dejar que hierva unos 10 minutos y ahí va a quedar bueno pues ahorita nos vemos igual le vamos a poner un puñito de pasitas ahora sí que hierva y ahí está y ahí está hoy os i ps pues se te hierva bueno pues ya hirvió más de media hora y yo creo que ya está vamos a servirle un poquito manzana de cocote en naranja vamos a ver que nos encontramos por acá, más de cocote más manzanita otro de cocotitos guayabita y ahí estuvo ahora esto ya no le falta su piquete acá en México le llamo su piquete, es un chorro de tequila, un licor vamos a ver que tal delicioso, le falta un poco de dulce aquí le falta sus cañitas saliendo pero bueno pues así quedó está súper calientísimo rico bueno pues así quedó nuestro ponche, ahí está cuídense mucho que tengan una feliz navidad un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo Gracias por ver el video.